La Casa de Abuelos Eterna Juventud, ubicada en Cayo Hueso, barrio del capitalino municipio de Centro Habana, acoge más de 20 adultos mayores que reciben atenciones diversas, entre estas las clases, para ejercitar la memoria y contribuir a su superación y cultura general. En estos momentos estamos con los continuantes porque se han graduado alrededor de 12 o 13 y repartimos varias actividades en las cuales ellos han participado. Tenemos recorridos imaginarios, recorrido a Cuba, sabemos de nuestras calles y otros temas de los cuales ellos han aportado ideas y nosotros las hemos desarrollado durante estos cursos. En las vacaciones convocamos a los abuelos a que participaran en el concurso sobre Quintín Bandera y tuvimos el honor y la distinción de que dentro de todos ellos ganó uno de nuestros cruzantes. Estuve muchos días buscando bibliografía porque yo tengo mis problemas ya de memoria, que se me olvidan las cosas extremadamente, se me olvidan mucho y tengo que estar volviendo sobre los mismos pasos, pero bueno, fui volviendo en varios días, pues logré recopilar los datos que yo quería de lo que me pareció más importante sobre Quintín. La cátedra de adultos mayores para mí es muy importante porque es una forma de llamar a los viejos a activarlos, poner su mente a trabajar. La mayoría de los que pasan en el curso de la cátedra de adultos mayores son personas que tienen cierto nivel de escolaridad y eso les vuelve a activar la mente porque no todo el mundo tiene una casa de abuelos donde ir y entonces pienso que es muy bueno que se deben mantener los cursos de la cátedra de adultos mayores y que te dan una serie de conocimientos que son muy buenos para la edad de nosotros. Entre otras acciones, este lugar brinda a los abuelitos diferentes servicios, tales como geriatría, podología, fisioterapia, además de actividades culturales y deportivas que permiten el esparcimiento sano dentro de una institución como esta recientemente restaurada. El camarógrafo Ariel Aldama y Liliana Abac Peña, Habana Noticiario.